El Maldito Chupacabra Se salvarán Perdieron el quiso en el pub para donde iban Veamos Borlo, ¿cómo es posible que la maravilla Bajito, que nos descubren Exacto, los príncipes Los maceteros de la tiraera Los babillosos de la babilla Estén siendo perseguidos por una tusa como el Chupacabra Exacto, Borlo Oye, ven acá Puerto Rico tiene superhéroes Borlo, sí, está el cuco El pato justiciero Borlo ¿Qué? Borlo ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No creo que es sobrego nuestro problema Tiene que ser un superhéroe Que para él, el peligro sea como Beberse un jugo de China ¡Ah, Borlo, yo lo tengo ya! ¿Quién? El Guavamán El Guavamán Diablo negro Tienes que hacer algo con esa tela Chupacabra, vine por ahí Dale, arranca Dale hasta abajo Dale hasta abajo Dale así completo el bailoteo Que Chupacabra en la pista te está esperando ¿Qué? Dale hasta abajo Arranca y sálvanos Nacho, papi y yo creo que tenemos un problema Mira, mira Mira el pibio que está aquí Huye, que por ahí está Chupacabra ¿Ustedes tienen miedo a eso? Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Miedo, jamás Lo que pasa es que cuando viene Chupacabra Algo nos pasa Y como que los destinos se aflojan Mira, 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 mira Si me dan Cinco pesos Desaparezco el Chupacabra ¿Cómo? Yo tengo Tres diez, tres diez tengo aquí Tres diez Nacho, yo tengo tortas Chígate, yo tengo Un peso Bueno, no sé si de Pero tengo un librato de cupones de descuento Está bien, mira O si no, mira, toma, toma Esta es la producción más reciente de nosotros Y ahora mismo en el mercado Vale más o menos como Mínimo doscientos cincuenta mil Y un grame No, está bien Quédate con el cine Dame a los chavos Mira, mira, mira Le voy a dejar esta rebajita Pero el próximo monstruo Le va a salir más claro Está bien El Chupacabra se lo va a jampiar Cuando el Chupacabra empiece a erotar Toda esa grasa que se va a comer Arrancamos ¿Eh? ¿Qué va a ser el Chupacabra? ¿Qué va a ser el Chupacabra? ¡Sintonice la próxima edición del Mombi Pespueso Zoom! ¡Están buenísimos!